Es abogado, es especialista en Derecho Laboral, es un exdiputado nacional, fue, y siempre lo recuerdo, el líder de la bancada peronista cuando todos estaban escondidos con las lajas, ¿no? De las vainillitas de la vela. Y ahí estaba él. No alcancé la laja, esa es la verdad. No llegaste a correr, no. Está con nosotros el querido Héctor Recalde, vamos a estar hablando desde ya de, bueno, lo que ha quedado, ¿no? De la reforma laboral dentro de la ley Bases, o esta ley Bases más chiquitita en su versión reducida. Héctor, qué lindo tenerte acá. Gracias por la invitación, estoy muy contento. Es el humedad. Es el humedad, está terrible. Pero esto de reforma light, para que nos pongamos contentos, a mí no me pone contento. No, no. Me pasa lo mismo con los opositores amigables. O sos opositor, o sos oficialista. Es la opositor amigable. Es decir, uno se pone contento porque darte 20 latigazos, te dieron 10 latigazos. Bueno, la verdad, en los latigazos está Aníbal. Entonces, hay que rechazar de plano porque además, yo puedo hablar, tengo doble obligación como militante y porque soy abogado. Y para cómo un abogado es el changosta, laboralista, ¿no? Porque nos desprecian. Está la Constitución Nacional de por medio en todo esto. Y la verdad, lo digo con una especie de autocrítica colectiva. Hay poca invocación de que están violando la Constitución Nacional. Y esto no hablo del 57, con el 14 bis, después, con la reforma del 94, se incorporaron dos cosas que son muy importantes. Artículo 75, no voy a dar una clase de derecho, que es tranquilo. No viene bien igual, ¿eh? Cito, cito para que haya, es decir, para que haya información. A ver. Porque la información es poder. Si el pueblo está informado, tiene más poder. El 75, inciso 19, incorporó dos cosas que son muy importantes. Le dio jerarquía constitucional al principio de justicia social. Hola, Miguel. No lo puedo nombrar, mi ley. Javier, mi ley. Hola, mi ley. Hola, presidente. El de sombrero y la cabeza. Está, claro. Es una cuestión de cabeza, no de sombrero. Sí. Entonces, si es... ¿Alguien puede creer que justicia social rebajar la indemnización por despido, por ejemplo? No. Ampliar el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Es un hándicap que se da al empleador durante tres meses, dice la legislación actual, para ver si el trabajador se adecua o no a las necesidades de la empresa. Lo llevan a seis meses, ocho meses. Yo, con suena, digo, si el patrón necesita ocho meses para ser siete trabajadores, si yo no, hay que echar al patrón. Pero bueno, minimizan todos los derechos. Ellos, cuando te violan la progresividad, violan la justicia social. Entonces, el planteo de liso y llano es de inconstitucionalidad. Esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Y vos qué opinás de aquellos... Porque hoy teníamos la información de que había algún que otro integrante del peronismo, porque los otros, qué sé yo, son o siempre fueron propatronales, vamos a decir, una gran... Pero del peronismo que van a acompañar la ley. La verdad que, como decía el general Perón, pero peronistas somos todos, ¿no? A ver qué clase de peronista es. Porque es un movimiento muy amplio el nuestro, ¿no es cierto? Pero estoy hablando... Tengo una doble obligación de militante y de abogado. Claro, sí. Entonces, muchachos, no importa lo que pensás, tenés que cumplir con la Constitución Nacional. Claro, eso es un mandato para todos. Claro. Entonces, si viola la Constitución, no puede andar, no puede ser light. No hay, te violé, pero un poquito. Héctor, ¿esperá algo de la Corte Suprema en ese sentido? ¿Vos sabés que nosotros siempre decimos que los jueces nacieron para fallar, ¿no? Y no le tengo, la verdad, con toda honestidad, no le tengo mucha confianza en cuanto a su jurisprudencia en torno a los derechos de los trabajadores, ¿no? ¿No será un prejuicio eso? Sí, sí, porque es antes del juicio. Es un terrible. Nosotros los abogados analizamos la jurisprudencia. O sea, ¿qué hiciste tú en la guerra, papá venía a hacer, ¿no? Para saber qué resultado puede haber después. Y bueno, yo tengo, esto lo tengo con mucho respeto, eso quiero decirlo como preámbulo. Mucho respeto a los que piensan distinto. Y lo hago amablemente. Y siempre recuerdo a que Belmundo Rivero cantaba amablemente en el KJ 34 ponera, no, no, amablemente en serio, sin puñalada. Pero bueno, debatamos, a ver, debatamos con la Constitución enfrente. Entonces, ahí podemos saber si puede andar o no puede andar este tipo de legislación. Además, se meten en cuestiones que son, como diríamos, de hecho y prueba. Es decir, no se puede caracterizar si hay una injuria laboral por una... La injuria laboral es un hecho. Le pegaste al patrón un trompado, no se lo pegaste. Eso no se puede decir, dar una circunstancialmente qué hechos pueden ser penados. Las penas a las asambleas. Es una barbaridad. Esto es una enormidad porque, por el ejemplo que suelo dar, hay un accidente de trabajo. Se reúnen los laburantes para ver por qué, qué causa motivo en el accidente para tratar de impedirlo. No pueden hacer la asamblea. Bueno, hablan de los bloqueos. Ojo, que además del derecho de huelga que está consagrado en la Constitución, la ley, 23.551 y otras leyes, hablan de las demás medidas legítimas de acción sindical. Entonces, esto tiene que ver con los crumiros. ¿Los? Los crumiros, los carneros. Ah, no sabía. Entonces, digamos, tratar de bajar las defensas colectivas que tienen los trabajadores también es... Si queremos evolucionar, evolucionamos en serio. Si quieren modernizar, modernicemos. Si quieren hacer una reforma laboral, hagamos una reforma laboral. Pero si discutamos, ¿qué reforma laboral? Yo soy reformista, ¿eh? Déjame entender lo que está ocurriendo. Vos tenés el DNU 70, tenía un capítulo de reforma laboral, fue suspendido por la justicia. Sí, la justicia laboral. La reforma que hizo la CGT, también hay que decir, la Confederación General de Trabajo, se presentó en la justicia laboral y se suspendieron los efectos del decreto 70, el DNU. Ahora, lo que hay es una reformita laboral, para decirla de alguna manera, ya dentro de la ley base, que es la ley más chica. Sí, 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 tal cual. Pero ese capítulo dejaron de lado algunas modificaciones peyorativas para los trabajadores, pero subsisten. No son buenos porque me agraviaron menos. Sí, 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 se entiende, se entiende. Pero digo, estamos entonces ante riesgo inminente de que esto, por lo menos, reciba media sanción, según los últimos números que estábamos viendo hoy. Bueno, sí. Lo otro es un decreto. Lo otro es un decreto. El decreto, digamos, es insoportable, es inconstitucional, etcétera, pero todavía no lo derogó la Cámara de Diputados. No, está vigente. Está vigente. Entonces, bueno, yo mucha confianza en la integración política de la Cámara de Diputados no tengo. Con toda sinceridad, mi esperanza radica en el Senado, donde tenemos 33 compañeras y compañeros que tienen una posición muy buena, hay que decirlo con todas las letras, pero clara, buena, coherente. Veamos qué acompañamiento reciben. Y para eso es muy importante la movilización popular. La CGT va a ser una movilización el 1 de mayo, un paro el 9 de mayo. Bueno, hay que acompañar, hay que estar en la calle, pero con estos ejemplos, claro, y además con mucha amabilidad, porque nuestra gente está sufriendo. Y ojo que no es de ahora. Nosotros también hacemos autocrítica. Yo decía en su momento, y lo repetí hasta el cansancio, para mí como un viejo, lamentablemente viejo, peronista, resulta insoportable que un trabajador formal con su sueldo no llegara a fin de mes. Y eso nos pasó. Fallamos en la distribución. Bueno, pero por lo menos queríamos hacerlo. No lo logramos, no lo supimos hacer, etcétera, etcétera. Pero esto viene a de huello. Sí, sí, es como que tienen más claras las cosas, ¿no? Digo, en relación a qué tienen que romper. Son más coherentes con su posición. Pero el otro día hablábamos acá, nos íbamos al 2015, donde era un país terrible, atroz. Recordábamos a Paolo Roca, a Cristiano Ratazzi, que sostenían que los sueldos eran demasiado altos, y eso penalizaba la productividad, la competitividad y coso, y nos ponía a merced de las empresas brasileñas o mexicanas. Entonces, hicimos los deberes, es decir, entre Cambiemos y nuestro gobierno, se redujo el poder adquisitivo de los salarios, y este aquí, los grandes empresarios, no es que salieron a crear trabajo a lo loco, como nos decían en 2015, sino que ahora, dice Che, ok, esto lo tengo, lo que quiero es que entres tus derechos. Porque siempre estamos a una pérdida de derechos del paraíso. Yo como diría a Publice, a los empresarios se vería con el corazón y con el bolsillo. Las dos cosas. Sí, sí, con las dos cosas. Sobre todo, bueno, en accidentes de trabajo es fundamentalmente, pero nuestro mercado interno, el 70% es consumo nuestro. Si los trabajadores tienen poder adquisitivo, no abren cuentas offshore, no hacen plazo fijo, consumen. ¿O son casta? Sí, la casta nuestra son. Pero digamos que presten atención a eso. Realmente, digamos, la jornada de trabajo, la quieren llevar. Hay un funcionario público, creo que es el secretario de Trabajora, que decía, ¿descansar para qué? ¿Trabajar menos para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Es el secretario de Trabajo? Sí, sí, actuar. Cordero. Cordero. Carnero, carnero. Bueno, no sé qué tipo de animal, pero bueno, es un ser humano, ante todo es un ser humano. Pero bueno, yo le podría dar un montón de ejemplos de las cosas que se pueden hacer, porque hay vida después del trabajo, ¿no? Y la jornada, ojo que también es autocrítica. Nosotros tenemos una jornada que tiene que dar regulación del tiempo de trabajo. Tiene casi 100 años, desde 1929. Me cansé de presentar proyectos. Por eso hay un poder silencioso, latente, que obstruye estas cosas. Fuimos oficialismo. 48, 8 y 48 horas diarias. Está probado científicamente y empíricamente que laburar un poco menos tiene dos efectos. Aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Esto por el corazón y el bolsillo, ¿no? Porque aparte que uno quiere que la gente entre y salga sana. Sana, entera. Aumenta el costo. Y acá el paréntesis que decía con las aseguradas de trabajo. Son entidades de lucro. ¿Cómo uno puede compatibilizar el lucro con la seguridad y la salud de los trabajadores? Entonces, lo que yo proponía es, en muchos casos, estas arretes se hacen la vivada de que temas que tendrían que proteger y pagar ellos los pagan las obras sociales o la salud pública. Es muy sencillito. Nacionalicemos esto. Que cobre el neto del gasto la obra social o la salud pública que da la prestación. Y bajamos el costo a los señores empresarios. La otra cosa. Quieren terminar con la inversión por despido. La protección contra el despido arbitrario es literalmente lo que dice el 14 bis. Si no hay protección, hay libertad. Y la libertad es en lo que quieren. Pero yo digo, ¿por qué un empresario que no despide sin causa justa está tratando de buscar aliados, se dan cuenta, entre los empresarios? Soy su nombre de fe. Soy su nombre de fe. Pero la fe la acompaño con acción. Si el empresario no despide sin causa justificada, ¿por qué va a pagar 8% más por trabajador y por mes? Es decir, le bajo el costo. Y si el despido es justificado, no paga nada. Bueno, hay un montón de cosas. Esto hay que pelearlo, hay que hacerlo, insisto, muy amablemente. Muy amablemente. Porque, en primer lugar, dar información. Y tratar de explicar por qué las cosas. Ahora, vos no ves también cierto, Héctor, cierto agrietamiento en el movimiento obrero entre aquellos que están conveniados, aquellos que no, que forman parte de una fuerza laboral no registrada, aquellos que viven de la economía popular, de la changa. ¿No ves que hay como una especie de fragmentación también de lo que antes fue una clase organizada? Y sí, la verdad que sí. ¿Y eso nos debilita un poco el planteo? Y debilita porque, evidentemente, hay una especie de desunión en una lucha que tendría que ser común. O sea, hay distintas categorías. Que da la realidad. Está el trabajador formal, está el trabajador de la economía popular, el informal. ¿Usted alguien puede creer que estos chicos y chicas que van en bici, en moto, llevando una caja atrás, son empresas, son empresarios? Bueno, hay que extender, digamos, hay que buscar cómo proteger los que tengan obra social, protección contra la gente de trabajo, etcétera, etcétera, porque esos compañeros, compañeras, producen lo que Carlitos Marcio, tengo mucha confianza con el marxismo, se llamaría la plusvalía, ¿no? ¿A dónde va esa plusvalía? Ahí tiene que estar la responsabilidad. Bueno, esas son nuevas formas de trabajo que la reforma laboral tendría que contemplar y discutir, tratar de convencer las ideas que uno tiene y probar en la realidad por qué uno sostiene estas cosas, ¿no? Hay algo igual ahí que creo que tiene que ver con las plataformas, el nuevo capitalismo que ganan las plataformas, ¿no? También la valorización financiera hace que las empresas, vos antes le hacías un paro a una empresa, ¿no? Sí. Y esa empresa dejaba de ganar plata ese día. Ahora ese día dejan de ganar plata de esta manera, pero están invirtiendo en tal o cual lado con un plazo fijo acá o afuera, lo que sé, y están ganando guita. O sea, pueden aguantar, tienen más aguante. Hay un tema tecnológico, sin duda, perdón, pero hay también algo cultural, que es lo que dice Héctor, es decir, que le han vendido con éxito a pibes muy jóvenes, es decir, che, tu destino es individual, sos un emprendedor, va a depender de vos, cuanto más labures más vas a ganar, o el sindicato es una lacra, son chorros, yo creo que ahí hay también un trabajo que hacer de nuestro lado de la grieta. Hay una batalla cultural sin ninguna duda, sin ninguna duda. Convencerlos que la libertad que tienen, etcétera, etcétera, realmente, ¿no? Es la libertad de ser esclavo, en realidad. Claro. Cuando uno lo lleva a extremas consecuencias. Pero por eso es muy importante la policía de trabajo, el rol que tenga el Estado en todo esto, que tiene que equilibrar, tiene que meterse en estas cuestiones. Sí, yo pensaba también en las vacaciones pagas. Cuando Perón generaliza las vacaciones pagas, que hasta ese momento era solo por el gremio de comercio, la patronal no le pareció una gran idea. Y partía de un principio de sentido común, de decir, ¿cómo le voy a pagar a la gente para que no haga nada, para que se vaya a la playa? Y la verdad, las vacaciones pagas no solo fue un mayor derecho para los trabajadores, sino que impulsó la industria del turismo de masa. Entonces hay algo que... Y Rinaldo, Rinaldo, no es. Bueno, pero Cristina lo dijo el otro día, digamos, el empresario tiene por vocación ganar dinero. No piensa en cómo construir una sociedad. De hecho, cuando gobernaron primero con Macri, vos viste el desastre que hicieron. Y fíjate el desastre que están haciendo ahora también. Porque los pones a los tipos a hacer lo que saben hacer, que es ganar plata, y encima le das el Estado. Es decir, que administras vos la regulación. ¿Qué es lo primero que hacen? Se sacan las regulaciones y van a ganar mucha más plata. Por lo tanto, están convencidos de que son grandes empresarios. Sí. Me pasa, tengo una cuestión casi particular con Galperín. Sí, Cristina también. Yo cuando era presidente del bloque, lo convoqué a la Comisión de Trabajo de Galperín, porque tenía 200 trabajadores y ninguno estaba afilado en ningún sindicato. Ah, mirá. ¿Cómo podía hacer eso? Pues me vieron a ver. Lo que pasa es que el que se afilaba en el sindicato lo despedían. Ah. Y pasó lo mismo con el correo con Macri. Bueno, lo que quieren, ¿no? Bueno. Ellos también tienen utopías. Sí. Son feas, pero son utopías. Sí, sí. Esperemos que sean solamente utopías y no realidades, ¿no? La vienen ejecutando, la vienen ejecutando. Sí, por eso, eso es lo trágico, que es una utopía que se convierte en realidad. No son los sueños que uno tiene, los sueños de juventud para afrontar un vals nuestro, ¿no? Sí. No está poniendo soletán. Yo soy muy tanguero. Qué lindo. Qué lindo sueño de juventud. Sí, sí, totalmente. Bueno, aquafort. Aquafort, qué bueno. Bueno, el cambalache. Ah, mira, ya estamos medio sobre el final, pero te quería preguntar, Héctor, Héctor es, digamos, del peronismo, puedo decirlo, ¿no? Sí. Una memoria constante, ¿no?, de la lucha del movimiento obrero. Y el otro día se cumplió, y de hecho Axel estuvo allí recordando también esa primera huelga contra la estabilación. 27 de abril de 79. ¿Y vos qué estabas haciendo en ese momento? En la calle. La huelga. Con los 25. Claro, la comisión de los 25. Pero, además, lo que yo reivindico... Me pongo de pie, Héctor. Lo que yo reivindico del peronismo es su defensa de la república. El mejor ejemplo que tenemos es la Semana Santa del 87, ya que queremos ir para atrás. Sí, con... Yo recorrí esos cuatro días de Azopal 802 a la Casa de Gobierno en defensa del gobierno radical de Raúl Alfonsín por el golpe que pretendía dar rico. Y, además, tuve el privilegio de redactar la resolución del Consejo Directivo del domingo al mediodía, que por primera y única vez en la historia de la CQT declarara el paro general por tiempo indeterminado si en la noche que terminaba Semana Santa seguía el golpe de riesgo. Histórico. Histórico. En eso, la anécdota es que, como íbamos a la Casa de Gobierno, pasó, no sé, Gil La Vedra, si era subsecretario o secretario o algo así, y tenían una radio de pica amarilla en el oído. Si ese es el nivel de información que está el gobierno, estamos en el horno. Qué maravilla. Yo me explico todo esto para no ser tan trágica en esta historia, porque la verdad, que los caídos nuestros, la mayor cantidad de víctimas de la dictadura civil y comitar fueron laburantes. Pará, antes de... porque ya estamos sobre el final del programa, pero nosotros estábamos mencionando lo que fue año 1979, la primera huelga contra la dictadura civil y comitaria. Le pregunto a Héctor, y yo presumía cuál era la respuesta, yo estaba en la calle ahí con la Comisión de los 25, fueron los que impulsaron la huelga, ¿no? ¿Tuviste miedo en ese momento? Tuve exilio. Directamente. Tuve exilio, no miedo. Me tuve que ir del país. Te tuviste que rajar. Sí, sí, sí. La verdad que tuve la mala idea de escribir un artículo en contra de Videla. Vos también. Que se publicó. Muy acaricida, muy acaricida. No, no. Eso fue... Eso de escribir cosas contra los dictadores. En 1977 fue muy inocente parte de eso. El dictador es muy de no... De no soportar lo que describe el coste. No lo podías creer. Pero además no tenía ni pasaporte, nada, mi hija tenía dos años. Entonces, me fui a Atlántida, Uruguay. Ignoraba el plan Cóndor que existía, pero bueno. Pero la verdad que la pasamos mal muchas veces. A mí me tocó presidir el bloque en 2016 y 2017. Olvidar. Derrota. Total. Focureza. Persecución. Todo. Nos hicieron de todo. Los primeros seis meses en la Cámara de Diputados. Después con Emilio González, que era el presidente de la Cámara. Digamos, después de esos primeros seis meses que nos hicieron de todo. De todo lo que se puedan imaginar. Más o menos la relación se estabilizó. Pero fueron seis meses. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Así que. Pero bueno. Vamos llegando al final. La verdad que uno milita con alegría. Y esto hay que contagiarlo. Claro. Me quedaría acá mucho tiempo hablando con Héctor. Héctor es para mí, digamos, insisto, la memoria viva del movimiento peronista. Para todos los que andan con peronómetros por ahí. Bueno, el que arregla los peronómetros. Ahí está. Ahí está. Dos segundos. Yo hice un máster en peronismo que condujo el general Perón en 1965, cuando había una interna entre Cobran Anclárez y Seru García Mendoza. ¿El bandorismo contra Perón? Contra Perón para salvar a Perón. Hice un máster en peronismo que lo condujo el general. Así que, ¿qué me van a hablar de amor?